Hola. Esta vez vengo con la versión OpenToonz 1.2.0.2 edición Morevna. Abrimos la página que os he dejado en la descripción donde encontraremos tanto la descarga del programa como las mejoras respecto a la versión oficial de OpenToonz. La razón por la que he subido este vídeo es porque esta edición tiene dos mejoras importantes respecto a la versión oficial de OpenToonz. La primera es que la versión oficial solo está disponible para Windows de 64 bits y para Macintosh. Pero esta edición también está disponible para la versión de 32 bits de Windows y para el sistema operativo Linux. La segunda razón es la paleta avanzada de colores o Advanced Color Selector. Se parece mucho al plugin de Photoshop llamado Colorus. Sirve para poder seleccionar colores mediante armonias, etc. Es una herramienta muy potente y que en la versión de Photoshop cuesta alrededor de 14 dólares. Aquí lo tendrás gratis. Si lo que quieres es la versión oficial de OpenToonz en la descripción te dejaré el enlace al vídeo de cómo descargarlo. Una vez que estemos en la página pinchamos en la pestaña Download para bajar al apartado donde se encuentran las descargas. En la parte derecha nos aparecerá un recuadro donde tendremos que seleccionar el sistema operativo que queramos. A continuación tenemos que rellenar una casilla donde tenemos que poner cuánto dinero queremos abonar. Este dinero irá a parar a mejorar este proyecto pero puedes poner el valor en cero para adquirir el programa de forma gratuita. Después hacemos clic en el botón Quiero esto. Nos aparecerá una nueva pantalla. Debajo encontraremos un desplegable donde seleccionaremos el idioma a descargar. A continuación ingresaremos nuestro correo electrónico y pincharemos en el botón donde dice Recibir. Nos informará de que hemos recibido un correo electrónico. Nos dirigimos a nuestro correo y abrimos el correo de Morevna. Una vez dentro, hacemos clic en Ver producto donde aparecerán todas las versiones disponibles que tenemos para la descarga. Como podéis ver tendremos disponibles diferentes versiones tanto de 32 como de 64 bits. Después de elegir la versión que queremos hacemos clic en Descargar. Una vez descargado ejecutamos como administrador el archivo. Hacemos clic en Nest. Volvemos a dar a Nest. Y por último hacemos clic en Install y dejamos que el programa se instale. Ya tenemos instalado el programa. Cuando abrimos el programa enseguida vemos que la pantalla inicial ha cambiado de un color verde a un morado y que debajo nos indica que se trata de la edición Morevna. Nos aparecerá una ventana donde podremos seleccionar los ajustes de nuestro proyecto. Una vez que seleccionamos los ajustes hacemos clic en Crear escena. En este caso ya tengo guardado un proyecto anterior por lo que abriré el proyecto llamado Prueba. Para cambiar de idioma nos vamos a Archivo, Preferencias y dentro de la pestaña Interfaz abrimos el desplegable donde dice Idioma. Una vez seleccionado el idioma que queremos tendremos que reiniciar el programa para que se apliquen los cambios. Antes de cerrar podremos guardar el proyecto mediante el botón Guardar todo. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y si es así no os olvidéis de suscribiros a mi canal.